Bueno, pues buenos días, ¿cómo están? Déjenme sentar. Bueno, no me puedo sentar porque se me queda mal la cámara. Pero, ¿cómo están amigos? Este es un nuevo vlog, un nuevo día. El día siguiente del día pasado. Vamos a ir a un lugar en donde vienen zapatos, pero es un muy grande lugar. Estoy muy cansado de ver cómo nos va. Voy a estar contándonos para estar en cuanto a esta ciudad. Y no, no me bañé. Disculpenme todos. Ahora tengo que cambiar esta playera. ¿Por qué? Pues no, esto ya no. Además va a ser calura. Sí, déjenme la cambiar. Ahí está. ¿Listo? Vamos a estar a ver qué se hace. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No sé. Y muchachos, se me olvidó de... Muchachos, se me olvidó de decirles, sean bienvenidos a una producción original. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Muchachos. Ahí va la dieta. Ok. En realidad no se bañó Esta es mi hermana Ella si se bañó Hijo de Doña Gritina Bueno pues ya llegamos Pues bueno muchachos me equivoqué de destino En realidad no íbamos apenas a los zapatos Estamos aquí comprando unos sombreros Hay uno que me gustó pero no sé si yo soy muy de sombrero Que digamos tendría que ver ¿Qué opinas de los sombreros Iván? ¿Está teniendo de aquí? Primera compra del día y no es mía ¿Cómo estás eh? ¿Muy bien? ¿Estás chido? Es lo que pensé Muchachos ya tengo mi sombrero Por fin Hemos triunfado Ya no quiero caminar más No hemos caminado mucho pero ya me cansé Ya estoy aburrido Miren un perro Les voy a enseñar lo que sí hizo mi hermana tonta Bueno le voy a poner una foto Le voy a poner Aquí en mi brazo Va a poner lo que ya se hizo Me voy a poner putit Y Resulta que la tonta Agarró un plumón Y se quemó Quiere que apague Pero no Hay libertad de expresión aquí No me va a suprimir No hermano Tú eres corrupta La opresión es mala Eso es opresión ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, si hay días malos, no me importa ahorita si sigo los 10 minutos. ¿Por qué? Porque no me lo quiso para nada. Así que, muchas gracias por ver el video de hoy. Yo me voy para acá porque hace mucho ruido. Muchas gracias por ver el video de hoy. Nos vemos muchachos, adiós. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.